Dime si tu tienes coco, dime si tu tienes coco Dime si tu tienes coco, que tenemos coco Dime si tu tienes coco, que tenemos coco Que tenemos coco, que tenemos coco Llegar a loco, quiero loco No patina el coco ¡Señora locos! Joven, una pregunta Dime si tu tienes coco Este zéfalo esta lleno de coco Pero muchacha contestá Dime si tu tienes coco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayúdalo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y te di cuenta que no soy de nada Y te di cuenta que no soy de nada Y te di cuenta que tus amigos son un patamar Y te bendigo es una disparada Yo, mami No sé qué pasó Pero hoy mami desapareció Y te di cuenta que tus amigos son un patamar Y te bendigo es una disparada Bueno mi gente, ustedes saben ahora mismo saliendo de Yandra Full Llevando este disparate Ustedes ya han podido escuchar Un proyecto que yo creo que va para largo Con Dios mediante, de verdad Ya, nosotros lo pasamos y esto, manito Lo pasamos Estamos basados Joven, una pregunta Mami este círculo está lleno de coco Pero muchacha, contesto Dime si tú tienes coco Dime si tú tienes coco Dime si tú tienes coco ¿Qué tenemos coco? Dime si tú tienes coco ¿Qué tenemos coco? ¿Qué tenemos coco? ¿Qué es lo que es gente? De allá, internet No lo suena No lo suena Ojo, ustedes están aquí Oiga lo que les vamos a decir ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?